La Pochico, she's so tired. Look at how tired she is. She's so tired. La Pochi, she wants to be with Papi. I'm going Pochico. Mira La Pochico, ella está cansada. Está cansada. La Pochi, está cansada. Pochi, vamos a dar una vuelta con Papi. Vamos Pochi. Vamos. Vamos Pochico, vamos a dar una vuelta. Vamos a dar una vuelta. Vamos Pochi. Vamos. Vamos. Vamos a dar una vuelta. Vení Pochi. Vamos. Vamos. Puchico, ¿qué estás haciendo? No, no. No, no, no. No, no, no. Así está bien. Puchico, un nuevo amigo. Un nuevo amigo, pero no un abuelo. Solo un amigo. Oh, esos son otros amigos, Puchy. Todos tus amigos están aquí hoy. Eso es Oddi, Puchy. Eso es Oddi. Hola Oddi. Puchico, eso es Oddi. No, ahora juegues con Oddi. Taka está en la izquierda. Taka es un buen amigo también. Hola Oddi. Gato está explorando el exterior de la casa por la primera vez. Y está perdido. Me vio. Me vio. Gato, venga. Venga, por favor. Me vio. No me vio. No me vio. No me vio, Gato. ¿Ves? ¿Ves? Gato. ¿Ves? ¿Ves? ¿Vas? Gato. ¿Ves? Yo también soy tu maestro ahora, ¿eh? Me respetan como respetan tu otro maestro. Ok, creo que estamos bondados con Gato. Muy bien, Gato, muy bien. Ok, creo que debes bajar, Gato. Gato, bajar. Gato. Bebo, mira a Gato. Creo que está... Está alto en la piedra. Gato, mira a mí. Pero, por supuesto, no olvidaremos quién regaló esta casa. ¿Quién regaló esta casa? El único y solo Patato. Patato está tomando el baño en la mañana. Normalmente, él hace eso. Y luego, vamos a ir a un tomate con pechuga. Para empezar el día, vamos a hacer el tomate sharing. El tomate sharing... ¿Cómo se llama? El tomate sharing... Ok, la historia es dead. Patato, necesitas comer. Necesitas comer. ¿Qué tal Patato? Talk a mí. Patato no le gusta compartir. Así que él obtiene el tomate para él mismo. Que es muy, muy... ...cantado. Cantado. Sí, necesitas compartir. Pero, ok. Vamos a dar un tomate para el pechuga. Esto no es la imagen. Patato ha estado en esa posición. 20 minutos. Patato... Ah, está empezando a mover. Está empezando a mover. Gracias a Dios. Gracias a Dios, Patato. ¿Again? Patato. Tenemos un día extra lleno. Tenemos un día extra lleno. Tenemos un día extra lleno. Para patatina y pechuga. Yo le miraco. Yo le miraco. Yo le miraco. Yo le miraco. Pechuga. 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 Patato. Pechuga. 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 Y el último. Es que si vas a beber. Pechuga. Si vas a beber. Me lo mejor comer. En este caso. Pechuga. Es lo que están comiendo antes de beber. Y la noche hubo una noche. Pero patatos. Tres pellets. Pechuga, dos. Y disfrutados. ¿Qué está pasando aquí con las dos? ¿Eh? 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 ¿Qué estás haciendo? No. Quedate con tu mamá. Quedate con tu mamá. Los dos favoritos, los nuevos favoritos ahora son okra. La patata destruyó la okra muy lentamente y la pechuga todavía ha sido introducida a la okra. ¿No le gusta? ¿Tomato o qué, pechuga? ¿Compo? So Patatón no cambió por okra. I don't know what happened with these tortoises. They are weird. They don't like tomatoes anymore. Why Patatín? He's so cute. Look at his face. Patatón de beast. Pachi, go walk yourself. I don't have time to walk you. Go. Go walk yourself. Bye. Go walk yourself. No, no. Pochico, you have to walk yourself. Y si pochico, pochico, pochico Of course I still love you patatín I think his pochi is you know sometimes more with me because she comes to the office and all that So but you are you still my favorite patatín I love you so much You love me patatín Patato I'm talking to you Come here Don't do that I told you Don't when I'm talking to you I'm talking to you Look back Look at me Okay yes Let's talk No No patato You patato That's so disrespectful Patato I see I'm not calling you again Patato I'm not calling you again Come here Patato Come here patato No Don't I can't see Oh no This is no patatín Okay so we're showering patatín So now he's happy again He was just hot Now we're good again Right patatín Right Muy bien patatín She's so cute We're friends again Patato and pechuga having a midnight snack Pechuga is all over that tomato Patato come on Eat Eat you rebel You rebel patato Eat it Patatín And now patato started Bees mode Tomatoes have no chance Pechuga is shook And patato continues Straight Continuously With discipline To Choo that tomato This is the situation here The tomatoes have no chance Patato decides to go all out Pechuga is leaving the scene Where are you going pechuga Pechuga is attacking the camera No pechuga No pechuga AHHHHH AHHHHH PATATO HELP So pechuga wanted the supersized pellet That's why he attacked She attacked the camera Patato still focuses on the tomatoes And pechuga supersized pellet And patato will get supersized pellet in a little bit But for now the tomatoes are his And she's still with the supersized pellet And then this is it I 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 Pochico Pochico What are you doing there? What are you doing there? She's so curious No Pochico No Pochico Go say hi to everyone Go say hi to everyone Go say hi to everyone Okay She's gonna say hi to everyone Partato performing Partato performing Partato whisper Partato whisper Good job Pantato We have a shoot with Partato But who also wanted to shine the shoot What are you doing Pochico? You are not part of the shoot Why you're here? Why you're here Pochico? Why you're here? Because you're cute La patata es el comienzo de hoy. Estamos aquí, vamos a tomar una foto con Erwan y Solén y con Flúz, en esa brecha, que es la famosa brecha. ¿Cuál es su nombre? El Golden Warrior, Golden State. Sí. Pachola, eres tan gato, Pachola. ¿Qué te alimentó? ¿Qué te alimentó? Tienes tan chubby. Tienes todo la comida. Tienes todo la comida. Tienes todo la comida. Pachola. Tienes tan gato, ¿eh? Esta es la foto número 17, de esta mujer en nuestro glamping. ¿Señor? ¿Señor ya está? Vamos a tener un bebo. Entonces, vamos a glampar aquí hoy. Vamos a hacer el fuego en un poco. Y, bebo, estoy haciendo una historia. Tienes todo el toalete. Sí, eso es el toalete. Estamos listos para nuestra glamping experiencia. Mi trabajo fue hacer el fuego para el marshmallow. Y, es realmente... ...smokey. Eh... We're trying to figure out why. I think it's... The wood is too humid. Eh... We may be kicked out. Good morning. We're here. In the forest. Just woke up. Slept like... Tien horas. Tien horas. My wife's still in bed. And I'm gonna make some coffee. And turn on the fire first. And... It's pretty cold. But it's cool. Ah, baby. The sun is out. Eh... This is a forest. Oh, it's cold. This is our tent. This is our... No, just kidding. And then... So, during the run, I spot some... Horses. Those are horses. I don't know how. But I'm gonna get... I think so. And this is the guy that's gonna kick us out. He's coming very fast. I think so. The guy's gonna kick us out. He's coming very fast. What is this? Ha ha! Ha ha ha! Hi! Hey! Hi! Hi! I'm not getting away! Hi! Es tan hermosa, papá bebo, quiero ir a esa montaña bebo, esa montaña Ok, estoy buscando a Solène Hissaf, no está aquí todavía, ¿dónde es Solène Hissaf? Ok, I would like to talk to Hollywood Walk of Fame, oh they have Chuck Norris, because my wife is not here and she deserves a star or even two stars, so this is not the real Walk of Fame, Solène Hissaf is not here, so it's... Now, back to the city, and here we're gonna throw a party, joke lang, they're gonna kick me out from here very soon Thank you